Tiempo Tiempo ¿Puedes contar ahí? Si Según cuando empiezo Lo cuento yo acá Defectos Defectos dale Defectos Hay mucho Dale defectos Ya fue ¿Quién empieza? ¿Quién empieza Alston? ¿Quién empieza Alston? Me pongo contra Kobe Para mi alto es farsante Me parece para tus fans un tranquilizante Entonces puede ser rompo pa'lante Cuando Kobe esta en la cima Quieres ir en el segundo piso de un restaurante La cima se sube al techo Me parece lo tuyo es muy estrecho Porque le rabe en manos de la bolas líricas Me parece que una gordita Muy cínica Entonces puede ser Es como la víbora ¿Qué onda? Me parece Es una grasa carnívora No se que estoy diciendo Te papeas la costeleta Entonces es normal que te gano en la costa Meta No se que decir Es re Sin argumento Puede ser Siempre lo incremento Mirá que un teta Me parece un escarmiento Me parece Cambio ¡Ey! 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 Te mato con la primera Y vos sabés Que no es simpleja No, lo hiciste Este es lenteja Porque ya varía con tu vieja Vos sos mozo Hacés así Y la usás de bandeja O sea Queda claro Este me incorpora Hace la narina Entran dos platos y tres copas O sea, mi hermano Y cuasón Encima entra hasta la carta del menú Entonces te vio mi hermano Y por eso alboroto Y entra de todo lo gordo una foto O sea Queda claro Por eso soy intensivo Tu defecto mi hermano Es algo predictivo Siempre crece Todos los días Vos sabés mi hermano Esa no Es tu melodía A mi me crece la panza Y vos son aprendiz Pero sabés la rima La narina O sea Se va pa'l cielo Le toca el culo a Dios Como te lo dijo una vez Le toca el culo a Dios No, le toca el culo Le toca dos platos y una copa Le toca el culo con la narina Si, se lo raja panazándolo ¡sí! No, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 a la hora de rimar, hace así el piso picó osea mi hermano, por eso la muletilla y este es el causante con la nariz romperle a blo la zapatilla osea, rapeate con el y mirate para abajo, encima es un buen plauso, yo voy tiene rochete el tajo, porque tiene la rima alta esa venía mi amigo, y queda claro que esa nariz ya no la tomo de enemigo ya veo que me pincha, me saca todos los huesos, encima lo macho hermano, y esto va a ti sin exceso a ver entonces voy caminando en la sheca con tus pasas me atropello me parece, no se, es como destello porque me parece, mi rap es muy bello bueno, panda de moto porque no existen los cascos que no tengan cuello así la voy clavando no importa con los vibres acá siempre la vamos linigeando porque rap hermano, siempre la poesía vos ves sangre en el piso te la confundís con toda la sangría entonces tengo rap siempre en despedida vuelve el menú principal cena y después las 10 comidas no se puede ser acá siempre derroche el décimo potra a las 5 de la mañana sería del trasnoche porque hermano, acá siempre hay más que oportuno el trasnoche a las 5 dormir una hora a las 6 el trasnoche a las 5 dormir una hora a las 6 el perro up 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 ya que va sin oir ca corre el perro segui la Entonces tengo rap, hermano, tu rima siempre improvisada Me parece lo tuyo, nunca fueron conches de Ada Porque, hermano, te giras todas mis parrafadas Ese ruido parece vos cuando querés largar toda la ensalada Pero, hermano, así, hermano, acá siempre es la lechuga Me parece, hermano, es normal que siempre te sacuda Porque el rap siempre lo descontrolo Veo a Manuelita bien pegó a Jopre, vos sos la tortuga, Bartolo Me parece, acá, te estás retondo a igualito Entonces, rapé y siempre te descapito A ver si te la captura, sí, así Cuando un carnicero te trae una lectura Está, re contra, re incoherente Tengo rap, este es permanente y re improvisado Y vos, ya para la navidad, tienes todos los alimentos reservados Y para un par de años, o sea, tenés un plus Me parece, este pibito, le falta mucho la actitud Porque el rap siempre es mi estilo Lo que embarga, vos te embargas, no sé Ey, 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 ey Ey, vos no entendés, mi hermano, no rimaste un carajo Y vos tu mocosís, verduras, saco un ajo O sea, mi hermano, te maté sin trabajo Queda claro que ahora te voy a rajar el tarro Que vos te vas a tropezar conmigo Y ahí no me aburro Pero vos ponés así, te agachás ahí Se en alta loma de burro Vas a decir, hermano A tu culo yo lo escurro Y queda claro A tu culo yo lo escurro Usted siguió La pista no siguió Queda claro, mi hermano Que acá usted no rimó Fracasó al intentar superarme Y queda claro que con esa nariz Ni a palo vas a igualarme Porque es verdad Vos sabés que yo tengo el don Ahí llega la nariz Y tres metros atrás viene el storm O sea Hasta la nariz, mi hermano Y queda claro Jurado, tres, dos, uno ¡Pasa storm! ¡Mirá!